A casi un mes de que se lleva a cabo el desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana, esta vez celebrando 100 años de dicho acontecimiento, el regidor de Educación, Cultura y Deportes, Francisco Vázquez Palma, informó que ya comenzaron con los preparativos. El desfile tendrá un cambio en el recorrido, el cual debido a las obras que se están realizando en la Avenida Libertad, por esta ocasión se efectuará por el Muro Boulevard, terminando en la unidad deportiva. ...en donde se está llevando a cabo por el Muro Boulevard, pasando por la calle Guerrero hacia el Muro. Por la situación que se presentó en la Avenida Libertad, que está en construcción, que está en remodelación sobre las calles, por ese motivo hemos acordado, junto con los maestros que vinieron a la reunión pasada, en que este desfile se va a cabo por el Muro Boulevard, pasando en la unidad deportiva. En la reunión que se mantuvo con directores de las escuelas, acordaron que las primarias, que así lo quisieran, podrían terminar su recorrido a la altura de la calle Benito Juárez, para evitar que los niños sufran alguna molestia, ya que serán entre 5 y 6 kilómetros los que se recorrerán. Desde ahí están colaborando con nosotros, con el Ayuntamiento, para que haya una mejor seguridad para los participantes a este desfile. Debido a que en esta ocasión se estarán celebrando 100 años de dicho acontecimiento, se les pide a las escuelas que participen con un cuadro de bastoneras o purristas, ya que al llegar a la unidad deportiva se realizará un concurso donde se les premiará a las mejores. Con imágenes de Ernesto Bamboli Joven, informo para TVBus, Anel Torres.